En español estuve unos 10 años, me sirvió para empezar a vincularme y creo que trabajé en el 80 por ciento de los equipos del ascenso y en muchos estuve más de dos veces, en Chacarita estuve tres veces, en la zona sur estuve en casi todos, talleres de escalada, Los Andes, estuve en italiano y en español, bueno estuve en Chacarita como te dije, en Tigre también estuve tres veces, estuve en Chicago. Te iba a decir, ¿anduviste por Chicago? Sí, en Chicago justamente cuando estuve en primera, en el año 83, el técnico era Mota y hubito ser un día extraordinario de Chicago, era de la ciudad de campo. Sí, sí, me acuerdo de Mota, un fenómeno. Y en el, el, donde empiezo a ser conocido es en el año 94, porque era muy conocido en el ascenso, pero en el 94 Carlito Fren me llama para ir con Diego Maradona a Mandillú. Entonces cuando Diego, después de la suspensión del Mundial, me lleva a Mandillú de corriente como preparador físico, porque el del Signorini estaba en Japón. Así que arranco con Diego como técnico en el cuerpo técnico de él, en Racing, en Mandillú en el 94, en Racing en el 95 y en el 96, a instancia de Diego, Bilardo me lleva a Boca. Y Diego vuelve a ser jugador. Así que a Diego lo tuve como compañero, como técnico y después como jugador en Boca en el año 96. Y bueno, después de ahí sigo con él y tengo la suerte en el 2001 de un amigo mío que trabaja en el sindicato de SUTACA, el sindicato único del transporte, de automotores, del ACA, Roberto Paso, que se había involucrado con Platense. Y yo le dije, mira, no te metas porque te van a pedir plata para esto, para lo otro, los clubes estaban. Y me dijo, bueno, pero me gusta, se metió. Dicho y hecho, tuvo que pagar un mes a los jugadores, al utilero, bueno. Y me dijo a mí si no le daba una mano en detectar a algunos jugadores que le querían devolver la plata dándole a algún jugador. Y me llevan a Platense, hay un problema con la primera, me suben a la primera interinamente, cae Martino, que es la bendición, trabajo dos años con Martino. Y Martino después se va, se va a instituto. Yo vuelvo a Racing con López y Caballero. Y terminado el 2001, Martino me llamó un día que su preparador físico se ha ido a Chile y que él había arreglado en Paraguay. Y arranqué con el Tata, estuvimos 15 años juntos, con toda la historia, ¿no? De libertad, ganamos 5 o 6 campeonatos, Cerro Porteño, ganamos 2 o 3 campeonatos, la selección que hizo la mejor eliminatoria y el mejor mundial de la historia. Y después de ahí vino Colón, después vino Newell's campeón, después vino el Barcelona y después vino la selección argentina. Cuando vos agarrás un plantel nuevo, con respecto a los métodos de evaluar un plantel, para ver cómo está físicamente, ¿usás alguno de los que usabas hace 30 años, con esto del método tradicional, que se habla del integrado ahora? Ponle el T de mil metros, lo seguís usando, la alfombra, o ya vas por otro lado. ¿Cuánto querés evaluar físicamente? A ver si yo soy bien sintético. En todo lo antiguo, donde nos hicimos casi todos los preparadores físicos de gran nombre, Santera, que estuvo por Europa, Bonini, que estuvo por Europa, Daguerre, Oscar Dean, nos hicimos de esta manera. Después, la tecnología llevó para el otro extremo. Entonces, yo jamás me volqué al otro extremo, la ciencia la tengo en el medio. Sigo utilizando algunas cosas que llamamos ojímetro, y sigo utilizando todos los métodos de evaluación. Yo no los puedo dejar de desconocer. ¿Qué pasa? A veces, las evaluaciones te dicen que podés hacer 10 pasadas de 400 metros. Pero cuando vos los estás haciendo pasar, ve que los jugadores en la sexta, en la séptima, están acusando cansancio. Y al otro día hay que volver a entrenar. De manera tal que ahí utilizo el ojímetro y no la ciencia. Digo, en vez de 10, 8. Sí. Pero me vuelco, estudio, termino los entrenamientos, veo los GPS, veo los picos de velocidad, veo la carga, veo quién está fatigado, quién no, porque vos tenés que programar al otro día. Sí. Siempre y cuando estemos hablando de equipos, es muy distinto. O cuando logra un equipo, empezar de cero, los mido, me baso en estadísticas anteriores, pero quiero mis propias confirmaciones. Y a partir de ahí, proyecto la pretemporada, y a partir de ahí, proyecto el trabajo semana, en equipo. Cuando está en selección es totalmente distinto, es otra cosa. Hablo con todos los profes y hablo con los jugadores. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una citación, calculábamos la cantidad de partidos que tenía el jugador. Hoy están jugando un promedio de 5.000, 5.500 minutos anuales entre la Liga, la Copa de los distintos países, Copa España, Alemania, Argentina, los partidos amistosos, las Copas de América. Entonces te llevan a una Copa América Mundial con 5.000 minutos. Entonces, en cada convocatoria, yo veía la cantidad de minutos que tenía hasta ese momento y cuándo había jugado. Si había jugado el sábado, el viernes, el sábado o el domingo, ¿y cuánto había jugado? Entonces hacían los grupos de trabajos. Los que no jugaron, un poquito más intenso. Los que jugaron el domingo, lo recibíamos el lunes, regenerativo. Los que jugaron el viernes o sábado, un poquito más intenso. Y siempre respetaban lo que hacían en sus clubes. Porque de nada te sirve implementar un trabajo que no tiene sentido. Por ejemplo, si un jugador no está acostumbrado a la rutina de pesas. Y a mí me gusta implementarla. Yo lo recibo al jugador. Nunca hizo pesas. Lo tengo 10 días. Las modificaciones tardan 4, 5, 6 meses. Depende de los estímulos semanales. ¿Para qué le voy a hacer? Una rutina de pesas. El lunes, martes, le va a doler hasta las pestañas por algo que nunca hizo. Va a estar fastidioso. Y a los 10 días se te va. Claro. De manera tal que en selecciones los cuido, les hago regenerativo, le doy un toquecito de lo que necesiten cada uno. Más que nada por el aspecto mental. Y es mucho trabajo táctico, mucho trabajo del técnico. Después tiene algunas individualidades. Yo me acuerdo que Tevez, por ejemplo, en la Copa América todos los días hacía de área grande a área grande. 10 por 10, 10 por 15, a tres cuartos de velocidad. 8 o 10 pasadas, me decía. Lo hago siempre en la Juventus. Vení, lo hacemos. Pero esos eran casos puntuales. Sí. Sí, el preparador físico. En selección los tiene que cuidar y tiene que estar muy atento en la logística más que en los trabajos de campo. Yo siempre digo que la virtud es acomodarse a las necesidades. En la Argentina era el New World campeón. Por ejemplo, o Cerro, o Libertad, o Boca, en todos los trabajos similares, en todos los equipos. Lunes libre. De domingo a domingo. Lunes libre. Martes, hacía la rutina de pesas y un carrera continua, velocidad variables. El miércoles a la mañana, todo trabajo de driles con pelota y un circuito de fuerza explosiva. Cortito, media hora. 5 o 6 estaciones, valla, trineo. A la tarde, el técnico. El jueves, la práctica de fútbol normal. 40, 45, que es lo ideal. Y aparte, el Tata siempre hacía eso, no más. El viernes, trabajo de pelota parada. Algún toque de velocidad. El sábado, pelota parada. Algún picón recreativo, algún juego. Y el domingo partido. Excelente. Súper, súper, súper claro. Ahora después tenés la semana de Copa Libertadores. Entonces vos jugaste el domingo o el sábado, al otro día trabajás. Regenerativo. Regenerativo, supongamos lunes, regenerativo. Y hace trabajo de compensación los que fueron al banco. Porque los que fueron al banco el día anterior no hicieron nada. El día del partido no entraron, los tenían dos días parados. Entonces, muchas veces después del partido le hacían algo en el campo de juego, ya que los tenía vestidos, estuvieron de suplente. Pero al otro día les compensábamos con fútbol reducido. Los que jugaron regenerativo, después sauna, hidromasaje. Al otro día, el martes, pelota parada. El miércoles, partido. Fue el viernes, repetíamos. Los que fueron al banco compensaban. El viernes, pelota parada. El sábado bajábamos las cargas totalmente. Porque siempre trabajé con organismos descansados. Y el domingo, el partido de campeonato. Porque antes, los equipos por ahí jugaban dos o tres años. Seguido los mismos. Es más, la gente sabía la formación de memoria. Pero con el tema económico y empezó la sangría de jugadores, de las instituciones, que termina un campeonato, se va en 6-7 y vuelve en otro 6-7. Entonces, en las pretemporadas, los técnicos necesitan armar el equipo. Sí. Y para ser amistoso, vos tenés que cortar días de trabajo. Porque si no, llegan al amistoso cansado. De manera tal que las pretemporadas son un poquito más suaves que las anteriores, con más amistosos. Pero yo, por ejemplo, en el Newell's, campeón, tuvimos un tiempito ahí donde le metimos arena, fuerza explosiva, fumamar de plata. Sí, después metimos tres amistosos de menor a mayor. En cuanto a la jerarquía del rival. Y en cuanto al tiempo. Por ejemplo, hacíamos un amistoso, el primer partido, 50 minutos, 60 minutos, con un equipo de primera C. Sí. Después jugábamos 70 minutos, 75, con un equipo de primera B. Y después jugábamos un partido ya medianamente oficial, con un equipo más fuerte de primera A. Entonces, mayor, de menor a mayor en los tiempos, y de menor a mayor la jerarquía del rival. La jerarquía. Agarrando ritmo de partido. Y una semana, una semana y media antes del inicio del campeonato, ya nos los tocábamos a ir a mototrabajo del campo. Bien. Yo siempre digo que una buena pre-tempoda cara no te dan los tiempos. Pero necesitas de 40 a 42 entrenamientos. Entonces, tenés que ver los días disponibles. Empezás, por ejemplo, el 2, el 3, 4 de enero, hasta el inicio del campeonato. Una forma práctica es, agarrás una semana antes del inicio libre para ajustar el equipo. Una semana después de esa última semana sería amistoso. Que podés hacer cada dos o tres días. Y las dos semanas restantes, dividir las cargas. Si haces dos días, doble turno, un día a la mañana, simple, descargar a la tarde libre. Porque no le podés meter 7, 8 entrenamientos de alta intensidad. Yo siempre manejaba 4 o 5 entrenamientos, un descanso. 4 o 5. Y como los tenés en pre-temporada, a veces no le dabas el día entero. Pero le hacías un trabajito regenerativo, después de la tarde libre, más o menos diagramaba así. Perfecto. Sintéticamente, dos semanas de trabajo de campo, una de amistosos, y la última, ajustar el equipo para el inicio de la competencia. Primero, cuando fuimos a Barcelona, fue un tema fortuito y desgraciado, que había fallecido Tito Vilanova. Entonces, cuando nosotros fuimos, el equipo ya había hecho la pre-temporada. Que a mi gusto, la hizo la pre-temporada al revés. Porque hicieron una pre-temporada, nosotros no estábamos. Cuando caímos con Martino, a los dos días nos llevaron a una gira, que era una gira por la paz. Fuimos a Jerusalén y jugamos en Malasia, en Tailandia. De manera tal que muchos viajes, partidos sin rivales de gran importancia. Entonces, la pre-temporada medio se diluyó. Y llegamos inmediatamente, iniciado el campeonato. Y los profes habían planificado como es todo Europa, que planifican el año. Así que yo pude agregar algunas cositas de las mías. Y sobre todo, cuando terminaban los entrenamientos, que ellos estaban acostumbrados a trabajar 50 minutos, y nosotros, hora y cuarto, hora y veinte. Los sudamericanos, más algunos, después del trabajo, se quedaban a hacer conmigo trabajo específico, acostumbrado. Algunas pasadas. Me acuerdo de Alexis Sánchez, Neymar, Jonathan Dos Santos, el mexicano. Después agregó Busquets, Sergi Roberto, pero la mayoría de los sudamericanos. Bien. Mascherano. ¿Que era optativo? ¿Lo hacías optativo? Sí, sí. Porque ellos tenían una forma de trabajar que yo, si le aumentaba el tiempo o le aumentaba la intensidad, no estaban acostumbrados. Entonces, era optativo. Yo decía, termino el entrenamiento, que quiere hacer algo, acá estoy. Y empezó a venir uno, otro, otro, y después tenía seis, siete jugadores todos los días. Si a mí me preguntas, yo estoy más cerca de Ortega que del Barcelona, pero te explico por qué. Si yo tengo los jugadores que tenía el Barcelona en esa época, seis o siete, del mejor nivel del mundo, con el mejor del mundo, Messi, probablemente porque se desprotegía con la pelota ese Barcelona, no necesitaba correr. Y ni esta, ya tenían la pelota ellos. Sí. Hay otros equipos que necesitan porque no tienen y necesitan correr porque la pierden rápido, porque necesitan para recuperar, para bajar y por el estilo de los técnicos. y en Sudamérica hay mucha fricción, es al límite todo, es desgastante. Entonces, el que no tiene una buena base aeróbica, una buena base de fuerza explosiva, de potencia, de velocidad, le cuesta mucho más. Entonces, estoy un poquito más cerca del entrenamiento de Ortega, del Atlético de Madrid que del Barcelona, con la salvedad de los jugadores. Cuando vos, Elvio, querés trabajar alguna capacidad específica, por ejemplo, la velocidad, la resistencia, ¿la hacés sin pelota o siempre, para trabajarla tal vez de forma más pura, no sé, vos me dirás, o siempre tratás de meter el balón para que sea más integrado? Yo el balón lo meto mucho, sobre todo, inicio los entrenamientos con el rondo, el loco, como se dice acá, 10 minutos, cuadrado de 8 por 8, 8 o 9 jugadores afuera, uno al medio. Pero serios. Cosa que en la Argentina cuesta hacerlo serio porque se embroman, quieren mandar al medio con el que tiene más afinidad para hacerlo correr. No, no, serio. 8 o 10 minutos. Después, cuando yo quiero intensidad, evidentemente, cuando vos quieres mucho intensidad, le tenés que sacar un poquito la pelota. Pero la hago corta, le doy intensidad y después vuelvo a la pelota con los drills, que descargo lo que hice intenso y tienes la pelota. Bien. Y como los entrenamientos son bastante mixtos, después van con el técnico que por ahí hace algo táctico y tienen la pelota. O sea que la pelota está siempre presente. Se la saco cuando quiero algún bloque intenso, pero media hora, 35 minutos. Un profe que es crack teóricamente, pero tal vez no está cercano al jugador o un tipo más simple, pero que tal vez incide más en el grupo y le saque más producto al jugador. Pregunta de la incidencia del profe. 80-90%. Tener un buen grupo. Tanto en lo físico, en el vestuario, en el campo. Yo te doy un ejemplo. Nosotros tuvimos una selección, la paraguaya, que hizo historia la eliminatoria y el mundial. Era un grupo que estaban todos encolumnados. Lo adoraban al técnico, a Martino. Mataban por él. Frontal, creíble, le hablaba lo justo. Pero todos los que acompañábamos a Martino, desde los kinesiólogos, los médicos, éramos uno solo. Teníamos todo el mismo objetivo. No, tuvimos 53 días encerrados. No hubo una sola discusión, no hubo un solo problema, no hubo un solo jugador que se enoja y tira la pelota lo típico cuando se enoja. Nada, nada. Por eso digo que el grupo es fundamental. Hoy, un buen vestuario, y un buen grupo, yo te digo que vos me das el mejor equipo del mundo en las individualidades y el mejor equipo en cuanto a equipo de conjunto y posiblemente me quede con el equipo. Hoy, al subcampeonato no le dan validez. Hay que llegar primero a la final, hay que llegar. Totalmente. Hay que tener camino a todos. Por un penal o por una pelota que me pegó en el palo no sirve todo lo que hiciste. Es un poco algo que uno no lo entiende, el exitismo desmedido. Porque vos me decís un equipo que se prepara a un mundial en el primer partido te meten ocho, el segundo te meten siete y te mandan a tu casa, vos decís, bueno, pero un equipo, la Copa América de Argentina de Estados Unidos, Argentina volvió a todos los rivales. hacía de tres goles para arriba. Era un deleite ver cómo jugaba. Totalmente. Y pierdes por penales. Sí, es ingrato sería la palabra. Y vos llegás en Seiza y te reciben dos familiares. Y no sería eso el tema. El día, al otro día, el periodismo liquidando a los jugadores. Cuando la final de la Copa del Mundo la debería haber ganado. La debería haber ganado. generó más Argentina. Sí, sí, sí. La final de Chile. La debería haber ganado Argentina ya con la pelota del final de Higuaín que está casi afuera. Pobre, no puedes hacer otra cosa. Y la de Estados Unidos era el equipo y sin embargo los jugadores los destruyeron. Es lo ingrato del fútbol. Sí, sí, sí. Totalmente. Coincido. Entrenabas el viernes y jugabas sábado a la noche. El mismo sábado de la mañana hacías algo o nada? Pues depende. Depende de cómo fue el viaje. Depende de la ciudad. Depende de las comodidades. Si estás en Brasil que te agreden permanentemente y que sos argentino trato de no irme del hotel. Si en hotel tengo una gran sala el día del partido yo siempre digo que al jugador no hay que molestarlo. Entonces yo en la cena previa decía mañana el que quiera elongar o algo tenemos un salón alfombrado las colchonetas todos me dicen y vamos. Por ahí Mascherano por ejemplo uno que se levantaba y elongaba sino el que quería dormir y el que no activaba. Y cuando el técnico necesitaba por algún motivo especial y se jugaba a las nueve de la noche por ejemplo Copa Libertadores y por ahí hacíamos a la mañana un loquito alguna pelota parada y al hotel. Pero el día del partido soy muy respetuoso de las necesidades de jugadores el que quiere dormir el que quiere activar es un poco a gusto de cada uno que sea perseverante tiene algo que no teníamos nosotros que es internet que se meta que vea entrenamiento que no copie y pegue porque vos no podés copiar el entrenamiento de una primera división y llevarlo a los pibes de quinta división o de cuarta o de sexta no, no entonces lo que tiene que hacer un profe moderno es estudiar las características de los chicos de seis a ocho de ocho a diez de diez a doce doce a catorce catorce a dieciséis dieciséis a dieciocho que ya está cerca de la madurez estudiar las características saber el desarrollo hormonal sobre todo porque el pibe cuando empieza a crecer le crecen las palancas pierde utilidad pierde la sensibilidad hubo jugadores mirá yo no sé si no fue Riquelme pero hubo un montón de jugadores que lo dejaron libre porque cuando le crecieron las palancas dicen no, este chico no sirve es incoordinado no, está creciendo entonces estudiar las características y después planificar de acuerdo a los métodos de entrenamiento para esa edad y para esa característica con eso siendo responsable increíble y perseverante te echan de un equipo porque perdiste tres partidos no, no te entregues ¿sabes la cantidad de partidos que perdís? en cuarenta años yo creo que fue más las veces que me vine malhumorado que alegre porque en el fútbol son mucho menos las alegrías que las tristezas superan largamente si, si, totalmente campeón hay uno solo por año lo demás ponerle un equipo en un torneo 26 equipos uno festeja 25 llora yo estudié bastante el tema de la altura y llegué a la conclusión que debajo de los 3.000 metros se puede competir en condiciones más o menos normales después de los 3.000 metros no, por ejemplo La Paz si La Paz no te queda otra que hacer una escala en Santa Cruz de la Sierra que después estás a 40 minutos de avión pero por ejemplo antes los equipos cuando iban a jugar a Quito iban a Guayaquil y el día del partido viajaban a Quito y yo con la selección paraguaya instrumenté con libertad fui a Guayaquil y después a Quito pero después que estudié profundamente dije no me voy directo a Quito me fui a Quito un hotel que estaba a dos cuadras del estadio llegué a la mañana porque hay que llegar lo más cerca posible el partido durante la tarde los muchachos ningún problema la noche yo te imaginaba que estaba casi con los dos ojos huevos fritos el técnico me decía el Tata muy amplio el Tata me dijo hace lo que quiera si no va mal te corto la cabeza yo le decía al médico cada media hora pasaba cómo están cómo están y estaban todos bien y competimos en condiciones normales nos echaron un jugador jugamos con uno menos y ganamos empatamos sobre la hora quiere decir que el equipo tuvo un rendimiento físico bueno a partir de ahí yo no registro antecedentes que hayan hecho eso pero a partir de ahí veo que los equipos ahora van directo a Quito de manera que te lo resumo debajo de los 3.000 podés ir al lugar después de los 3.000 la paz para arriba es insoportable ahí es insoportable claro cuesta me imagino ahí y ahí cuando fuiste a La Paz que estuviste con altura las entradas en calor mucho más moderadas por ahí más largas como a pausa ¿no? ¿cómo hacías? sí el tema es no ahogarlos demasiado pero vos tenés que hacer la entrada en calor pero ahí se te rompen todos los pronósticos nosotros teníamos en libertad un jugador que era de Nigeria y otro que era de Nigeria bueno no me acuerdo del otro y cuando corrían venían ellos y después el resto dije bueno esto allá arriba es un fenómeno y se murieron en la entrada en calor iba a ser titular por primera vez y se murieron en la entrada en calor no pudo más no pudo más la altura de La Paz es aparte de lo psicológico vos ves el médico con con equipos de gas dándole oxígeno perdón de oxígeno a los jugadores al utilero a un dirigente dentro del vestuario es una situación hasta mentalmente te produce un bajón el Rayo Vallecano en cancha del Rayo Vallecano el Tata les dijo es una cancha chica medidas muy chicas es un rival que de local se adelanta muchísimo nosotros dos pasecitos acá pelota larga teníamos Neymar que era un velocista tenía Leo que en el arranque te mata teníamos sobre el otro lateral creo que en ese partido no me acuerdo si jugó Alexis Sánchez o Pedro estaba estaba Pedro también la cuestión que era lo que dijo el Tata dos pelotitas Iniesta llave y pelota para Neymar cuatro a cero pero por primera vez había perdido la posesión y fue que el Tata se agarró un veneno porque los periodistas lo mataron que había perdido la posesión yo creo que era el más importante el partido la posesión cuatro a cero pero bueno tienen esas cosas de los periodistas más que nada existe la figura del redactador físico ahí acá en España tal vez no está en Argentina crees que es una evolución que tenemos es como un kinesiólogo que también tiene conocimiento de preparación física cuando un jugador se lesiona ya que el preparador físico tiene 25 26 jugadores tiene que atender a todo eso todo distinto encima no podés estar tratando a un jugador en recuperación entonces ahí el jugador se lesiona va con el médico después con el kinesiólogo después el kinesiólogo lo arrepador y cuando te lo devuelven está listo para trabajar impecable solamente trabajaste en fútbol o te hubiera gustado trabajar en otro deporte o trabajaste en otro deporte trabajé en básquet en básquet en básquet en la liga nacional en el club ciudad de buenos aires un equipo que se formó de la nada y logramos entrar en liga nacional y tuve como dos o tres años ¿no? ah bastante ahí hay las anécdotas cómicas mirar de cómo son las cosas ¿no? el fútbol es el único deporte que se juega con las piernas sí el único entonces yo al jugador de fútbol le hacía recreativo jugar al básquet y coordinaba una bandeja una acción de juego no caminar a los jugadores de básquet le quise hacer un partido de fútbol lo tuve y su pendejo se mataban a patadas incoordinados total más de la palanca larga ¿viste? sí pero bueno trabajé dos o tres años en básquet y mirá siempre hubo alguno que se destaca o en el ascenso porque quiere progresar o los que son muy profesionales y los que son muy profesionales bien ganado está porque un Xavi un Iniesta cuando yo voy ya tenían 20 campeonatos un Champions League tenían todo esternados en el Balón de Oro tenían todo y seguían los tipos como nunca pero hay uno que me impresionó siempre que fue Alexis Sánchez ¿y sabe por qué? a ver porque terminaban los entrenamientos y se quedaba media hora pateando tiros libres yo lo tenía que echar le digo basta Alexis tomátela media hora pateando tiros libres el domingo en la cancha ¿quién pateaba los tiros libres? Messi Messi claro y el tipo toda la semana media hora por día partían tiros libres que barbe y me decía el día que me digan estoy y si me voy de este equipo bueno eso es profesional yo cuando caí a España había cuatro pepadores físicos más y dividí los trabajos entonces yo tenía uno que era especialista en en el gimnasio me estaba acordando del nombre que yo le decía francés pero no era francés que ahora estaba trabajando en Nueva York y él era el especialista en gimnasio entonces yo le decía vos te quedas acá todo lo con él tenía uno en recuperación tenía uno Edu Pons que ahora está trabajando en el Barcelona con este técnico que era el especialista en los GPS y estaba yo con otro profe en campo ah está bien eran cuatro profe está bien y quinesiólo eran dos o tres dos quinesiólo eran tres ahora el desarrollo de esa planificación diaria o semanal se ajusta un montón de circunstancias yo me acuerdo que en un día en en Newells había tenido un compañero un problema familiar yo tenía programado un trabajo bastante intenso de fuerza explosiva entonces les hice un juego recreativo les hice algo más liviano y no los castigue había fallecido la madre de un jugador y el jugador igual vino entonces les digo al técnico que el técnico muy abierto el tratario mira paso esto si está bien es decir que la planificación está semanal y diaria ahora el desarrollo y hay circunstancias que amerita cambiarla o no o bajar la intensidad aumentar la intensidad o cambiarle directamente el trabajo la pregunta del millón si la pregunta del millón jamás los comparé los disfruté a los dos uno tendrá más fuerza explosiva la otra más fuerza más velocidad de traslado de detención de arranque otro un poco más de fuerza uno driblea más en potencia otro driblea en habilidad uno tiene más gol el otro por ahí tiene menos gol pero tiene más asistencia no se pueden comparar no se pueden comparar ni individual ni colectivamente porque por ejemplo el Messi que jugó con estos monstruos y Diego jamás estuvo rodeado con tantos jugadores de alto nivel ya Viniesta Busquets Fábrega entonces siempre digo los disfruté a los dos los disfruto a los dos hasta viéndolos por televisión no los puedo comparar personalidad hasta desde las personalidades totalmente distintas preguntan acá qué lugar le das a la neurociencia a los trabajos cognitivos y eso y ahora cada vez más importancia el mundo cambió está más complicado más conflictivo más agresivo vos lo ves en la calle demorás en arrancar un coche en un semáforo y te insultan hay una agresividad los medios que te destruyen un pase y te destruyen todo eso hace que el jugador esté ante 50, 60 mil personas muy tensionado muy estresado y la neurociencia desde todos los puntos de vista desde los trabajos desde la concentración desde los psicólogos de todo lo que es lo que está colaborando con la formación jugador es muy bueno mi primer campeonato con Chacarita la primera vez que es de una vuelta olímpica Chicago que mi viejo me llevaba de chico y había fallecido y después el primer título internacional fuera de mi país con libertad y después el mundial el mundial y el último campeonato con New West una de las Copas América con Argentina la eliminación de un libertad en 2006 de la Copa Libertadores ¿eso qué fue? ¿octavo o cuarto? ¿o no? cuarto la eliminación de New West de la Copa Libertadores el día que nos cortan la luz en el Mineiro porque Ronaldinho estaba cansado para que descanse nos volvieron locos y fue una amargura terrible porque voy a que había plantel para ganar la Copa Libertadores y después y después tengo amarguras personales tres veces fue campeón de América tres veces una de las tres una de las tres y como las últimas dos con Argentina porque la de Paraguay llegamos a un equipo estábamos destruidos jugadores que venían con desgarros de sus equipos perdimos bien con Uruguay y Uruguay en el mejor momento pero las dos Copa América de Argentina son el Mundial que a España le deberíamos haber ganado y ha llegado un poco más y las dos Libertadores de Libertad y New West en el Mundial también el ida y vuelta que uno tiene que tener con los jugadores llevábamos 40 días encerrados estábamos en el medio de una montaña que si salías te comía un león y los jugadores después de la cena me dicen profe no podemos quedar un ratito más escuchando música y viene Villar y me dice y podemos tomar una cerveza digo justo anda con los muchachos al anda con los muchachos al comedor fui y les mandé no una calculé tres cervecitas por persona mandé tres cervecitas lo dejé que se queden hasta la hora que quieran y les cambié el entrenamiento de la mañana para la tarde me fui que el Tata dormía eran cabañas el Tata me fui perdón el término con un cagazo bárbaro a la mañana que hay víboras y de todo en Sudáfrica a decirle Tata ¿qué pasó a esta hora? pasó esto esto mañana vamos a entrenar a la tarde lo que vos digas ese día a la tarde fue el mejor entrenamiento y Villar me dijo profe extraordinario excelente a veces mejor tener contento lo que decían la empatía gran ejemplo y yo les niego una cerveza y los mando a dormir a las 12 de la noche tipo casi a 40 días que estaban encerrados que el wifi andaba para el diablo en el medio de las montañas que ganaba nada al otro día que logramos el mejor entrenamiento y que estudien fútbol femenino porque le está dando mucha importancia a FIFA con Mebol y los equipos y van a necesitar preparadores físicos y ahí hay que estudiar bastante porque la mujer es distinta al hombre entonces el ciclo hormonal de la mujer es distinto al hombre la mujer ante la menstruación baja el nivel físico y corre peligro de lesiones después de la menstruación aumenta el nivel físico las cargas son distintas el biotipo de la mujer tiene menos fuerza las mujeres en los segundos tiempos corren menos que los hombres tienen menos intensidad y es un lugar que el profe se lo tiene que ganar pero bueno hay que estudiarlo agradecido eternamente la verdad fue un placer escucharte para mí también y fue muy lindo colaborar